Lavado de cerebro, ladrones de mentes. ¿Ustedes sabían que en España hay más de 400.000 personas que han sido captadas por una secta? Los psicólogos expertos en sectas tienen claro que salir de uno de estos grupos cuesta mucho por el estigma y también por las secuelas. Lo que vive un exadepto a la salida se llama estrés postraumático y cuentan los expertos que tienen muchas vivencias que coinciden con la imagen que conservan los veteranos de guerra con flashback, con estados de pánico, el auge de las sectas y de los grupos esotéricos en España. La situación está desbordada. El 1% de la sociedad occidental ha sido captada por una secta. Recordamos una desaparición célebre, la de Patricia Aguilar, una muchacha menor, cuando fue captada, natural de Alicante, se marchó de su casa y se marchó a Perú en el año 2017. En su caso fue engañada por el líder de una secta del que ella misma reconoció haberse enamorado, que la captó con solo 16 años. La convenció de que había sido elegida para, imagínense, repoblar el mundo ante un inminente apocalipsis. La joven que vivió con el gurú Isuaren durante 548 días, fue encontrada cuando estaba con su bebé, hijo de su raptor, en medio de la selva. Y les vamos a contar cómo las sectas utilizan las redes sociales, son las sectas 3.0. Pero utilizan también grupos de autoayuda, grupos de crecimiento personal, grupos de bienestar. Es la nueva estrategia de las sectas en la actualidad. Hablamos de bots, de inversión en creación de sitios web o rastreo y bloqueo de informaciones críticas. Estas son solo algunas de las herramientas digitales de las que se valen las sectas en nuestros tiempos. Lo que se ha venido en denominar sectas 3.0 en España, que utilizan estas nuevas tecnologías para captar adeptos. La policía ha desmantelado la secta Federación Atman con la detención de 41 personas. Entre ellos se encuentra su líder Gregorian Vivalu, más conocido como el gurú del porno-yoga. Se trata de un rumano de 71 años, condenado en su país por abuso de menores y sobre el que pesaba, imagínense, una orden de Interpol por trata de mujeres. Y a prisión también el líder de una secta en Murcia, al parecer, suministraba mercurio purificado a sus adeptos. El grupo se había establecido hace aproximadamente unos 15 años en la localidad de Habanilla, en Murcia, y contaba con una amplia finca de aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados, en cuyo interior había multitud de casas, de cuevas, de albergues, almacenes, templos, búnkeres, laboratorios. Y les vamos a hablar del movimiento raeliano. Se trata de una secta absolutamente obsesionada con la clonación humana. Nació al calor del nuevo siglo XXI. Este movimiento constituye una secta cuyo core ideológico equipara a los humanos con clones de unos aliens que responden al nombre de Elohim. Hace casi 20 años, desde que el movimiento raeliano aseguró, fíjense, haber clonado a Ebe, la primera bebé humana clonada de la historia. Edelweiss es una de las sectas en España más peligrosas. Funcionaba como una auténtica factoría de explotación sexual. Y lo curioso es que parecían absolutamente inofensivos porque se escondían detrás de grupos amantes de la naturaleza, excursionistas y, ojo, incluso detrás, a lo mejor porque se les colaron, podría haber también monitores institucionales. Y vamos con este grupo de excursionistas de los años 70 que derivó en esta formación donde los líderes abusaron de los niños captados. Y les hablamos ahora de la familia Manson, probablemente una de las sectas más bárbaras que cometieron unos crímenes execrables que además convulsionaron a la opinión pública allá en los años 70. Cometieron crímenes atroces y terminaron con lo que se denominó en su momento el verano del amor. Los asesinatos de siete personas en menos de 48 horas en Los Ángeles a finales de los años 60 e inicio de los 70 marcaron sin ninguna duda el fin de una época. Sus responsables, condenados a cadena perpetua y su líder, un icono de la maldad. El nombre de este líder se llamó Charles Manson, murió en 2017, tenía 83 años y nunca jamás mostró el más mínimo arrepentimiento. Hoy, los ladrones de cerebros. Bienvenidos a este programa, a la huella del crimen. Y hoy compartimos el programa con don Eugenio Martín Elio, el excapellán del Colegio Highlands, Los Fresnos. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María José. Gracias, Padre Eugenio, por estar con nosotros. Contamos también con nuestro habitual criminólogo, Javier de la UZ. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Y en breve tomaremos contacto con nuestra abogada Polonia Castellanos a través de Skype, ladrones, dementes, lavados de cerebro. Los psicólogos tienen muy claro que cuando eres captado por una secta, salir probablemente por el estigma es a veces casi imposible. Bueno, y también por el mismo hecho del lavado de cerebro, porque te resta la libertad, te inhibe en tus facultades superiores. Entonces, ahí se hace muy difícil el poder tomar una decisión que sea sensata. Porque cambian también, de alguna manera, ¿no? El sistema de creencias al final quizá por eso terminan siendo corderitos, si ustedes me permiten esa expresión. Bueno, sobre todo, yo creo que además una de las estrategias que siempre siguen las sectas es el aislamiento social. El captado por la secta termina rompiendo lazos y vínculos afectivos con su familia, incluso con sus compañeros de trabajo, con su círculo más inmediato, ¿no? Y eso funciona mucho, ¿no? Cuando has perdido, has dejado de hacer pie con tu zona de referencia, pues es más fácil que tu voluntad sea doblegada, ¿no? Aparte de otras técnicas de persuasión que utilizan las sectas, que van desde el uso de sustancias ecoactivas, bueno, te digo, el aislamiento social, amenazas, coacciones, y bueno, es muy complicado salir, ¿no? Padre, ¿el cerebro se convierte en la propia cárcel del individuo? Sí, si te dejas manipular hay un momento en que ya la misma mente se vuelve contra ti mismo porque pierde su objetividad. Justamente al aislar ya no tienes puntos de referencia para comparar con otros y para situarte en la objetividad, ¿no? Polonia-Castellanos, la manipulación sexual y el poder económico son los comunes denominadores de, los captadores de sectas. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente son dos denominadores comunes. El abuso sexual, como bien señalabas tú antes en el caso este tan ilustrativo, ¿no? Y tan curioso, es que es la secta de Maril Manson. Y efectivamente el tema económico. Entonces, primero, por supuesto, se pide dinero, se piden grandes cantidades de dinero. En el caso de la secta del señor Manson que has dicho tú, prácticamente no tenían nada para comer. A pesar de que habían dado todo su dinero, rebuscaban en la basura para comer. Y, por supuesto, favores sexuales constantemente. Tanto a los miembros de la secta o los jefes o los líderes de la secta, tanto a otras personas. Porque lo que hacen muchas veces es acabar prostituyendo a las mujeres para ganar más dinero. En la gran mayoría de los casos, porque además por algunos testimonios que hemos recogido, muchas de estas mujeres decían que el líder, en principio, no les obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Pero, sin embargo, les decía que al mantener estas relaciones, ellas ascenderían espiritualmente. Vamos, que es lo mismo. Claro, exactamente. Va poco a poco. Al principio, y además en el caso de la secta que hablábamos, se encargaron de fichar a personas que tenían mucho poder y que tenían mucha capacidad económica. Pero que o pasaban por algún trance o algún tema o que tenían una mentalidad un poco más débil. Entonces, fue poco a poco. Fue poco a poco y ya cuando se quisieron dar cuenta o cuando sus familiares querían llevárselas, es que era imposible. Porque incluso aunque en algunos casos los familiares se les llevaron de la secta, ellas volvían. Ellas volvían porque tenían esa dependencia emocional del líder. O también, efectivamente, como también bien habéis dicho, porque estaban bajo el efecto de sustancias psicotrópicas y bajo el efecto de las drogas. Entonces, al final, lo que es más difícil es la desvinculación. Porque se crean unos lazos y se crea una dependencia tremenda. Tanto física como emocional. Aunque se porten fatal, que desde fuera lo podemos ver y decir, pero bueno, como una persona que están abusando de ella físicamente, que la están prostituyendo, que la están obligando a tomar drogas, que apenas come, que incluso puedes llegar a ser maltratado, ¿cómo puede tener una dependencia? Pues efectivamente, poco a poco se va creando ese caldo de cultivo, se va minando la mente y se crea una dependencia que es imposible muchas veces de romper. Y una pregunta importante en este caso a la profesional, tú eres abogada, el hecho de donar, de aportar estas cantidades de dinero por parte de las personas captadas o las mujeres o los hombres sometidos contra su voluntad a mantener relaciones sexuales. Entonces, claro, esto para vosotros es difícil de abordar, ¿no? A pesar de que sabemos que efectivamente son esos comunes denominadores, la donación del capital y la donación del propio cuerpo. Pues por supuesto puede haber varios delitos. El primero es el de asociación ilícita, que los culpables serían los promotores de alguna manera, los líderes, entre comillas, de estas sectas. Este delito de asociación ilícita dependería un poco de la participación y de la intervención que tuviesen en esa secta. Y aparte de este delito de asociación ilícita, pues puede haber un delito de estafa, por ejemplo. O además con aquellos agravantes de personas que mentalmente son más débiles o que tienen una situación de inferioridad y que alguien abusa de su confianza, por decirlo de alguna manera. Pero podría ser efectivamente un delito de estafa, un delito de coacción, he llegado al momento. Aunque eso es más difícil porque la persona coaccionada, si es miembro de la secta y está supeditada y tiene esa dependencia, jamás lo va a admitir. Pero bueno, sí que podría haber delitos públicos o semipúblicos, que aunque la persona fichada, por decirlo de alguna manera, o la persona absorbida por la secta no lo quisiese denunciar, al ser delitos públicos podría denunciarlo otra persona, incluso la Fiscalía de Oficio. Muchísimas gracias, Polonia Castellanos, como siempre. Que tengas muy buena noche. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias. Más que hablar de identificar una secta, me gustaría hablar de cómo identificar a esas personas enormemente vulnerables que son las que terminan siendo víctimas. ¿Hay un perfil idóneo para ser captado por una secta? Bueno, yo creo que todas las personas pasan crisis en determinados momentos. Se habla, pues, del momento de la crisis de identidad, que es normalmente al inicio de la juventud. Podríamos marcar, a lo mejor, entre 16 y 30 años, quizá. Una adolescencia larga, padre. Bueno, pero es que ahora se están alargando mucho precisamente los periodos en que los jóvenes encuentran su identidad, ¿no? Y uno de los fenómenos que hay ahora más preocupantes es precisamente ese, que el hombre sin vocación, ¿no? Que muchos jóvenes cambian de carreras constantemente porque no saben muy bien a qué dedicarse. Y si un joven se ha sentido rechazado y de repente en un grupo siente que lo están acogiendo, pues es una víctima que fácilmente puede acercarse. Y en el caso de las mujeres que han podido ya pasar esa adolescencia, incluso son mujeres captadas en una edad madura, también por un problema de descontento con la vida, de sensación de pérdida. O también, a lo mejor, de heridas que ellas van arrastrando desde la infancia, ¿no? Y entonces encuentran en ese consuelo espiritual también un modo de intentar sanar esa herida, ¿no? O sea, yo creo que es muy complejo porque el ser humano es complejo y entonces hay muchas circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que a todos nos puede pasar. Porque si nos involucramos y nos fijamos mucho en, de repente, nos clavamos en algunas ideas, pues nos puede pasar que alguien nos atraiga con su amistad, con sus ideas y empecemos nosotros. Y también con amor. La verdad que sí. Sí, yo vamos estando totalmente de acuerdo con el padre Eugenio. Si añadiría efectivamente que eso, hay personas que pasan por crisis de identidad y las crisis de identidad pueden ser desde la primera adolescencia, desde la primera juventud, en la que, por cierto, los chicos jóvenes son campo abonado para integrarse en bandas juveniles. Bueno, estamos viendo en los últimos años cómo el terrorismo yihadista también está siendo capaz de captar... Bueno, es una secta. Sí, algo así. Captar jóvenes en edades muy tempranas también. Y utilizar la estrategia de las sectas, además. Claro. Y medios tecnológicos, de nuevas tecnologías de comunicación para llegar a un público mucho más amplio. Pues también las sectas son otro agente que puede captar... Además, las sectas hacen proselitismo. O sea, su fin es captar adeptos. Entonces, al final, te encuentras con personas que pueden ser más vulnerables, que estén pasando una crisis de identidad y llama la atención que en una sociedad en la que cada vez se renuncia más a la espiritualidad o al menos a la espiritualidad tradicional, entendida como la... Hay cierta desafección a las religiones tradicionales, pero aparecen nuevos chamanes, gurús, a través de grupos de autoayuda y cuestiones de ese tipo, y la gente encamina su consuelo espiritual o busca una respuesta, una alternativa, a una crisis que estaba pasando en su vida a través de estos nuevos iluminados, líderes, gurús, etc. Y yo creo que también esa puede ser una de las claves, ¿no? El contexto social. La verdad es que me has puesto en bandeja una frase que me parece que define a la perfección. Me consta que el padre Eugenio tiene una más elaborada. Es aquello de que cuando alguien no cree en Dios, la verdad es que es capaz de creer en cualquier cosa. Bueno, es que yo viví 22 años en México y ahí tienen una expresión que es muy simpática porque dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier güey se le inca, ¿no? Y es que sí, el primer barbón que pasa, pues te puede convencer. Y de hecho yo creo que ahí es donde se descubre cuando hay un gurú o una persona que es tóxica, cuando en vez de darte más libertad, te induce a más dependencia, porque es lo que suelen hacer. Buscar que la persona que ha sido captada cada vez dependa más y se sienta más perdida. Bueno, es una suerte de droga, ¿no? Al menos por el efecto que hace en el cerebro de las personas. El grado de adicción, una adicción emocional. Las drogas precisamente se caracterizan, las drogas de abuso se caracterizan precisamente por crear una dependencia física y una dependencia emocional. Y en este caso, la dependencia física no sé si la tienen, pero de luego la dependencia emocional existe, ¿no? Es como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Que tienen las personas captadas por una secta con su líder, ¿no? Y yo creo que además también conviene distinguir los dos grandes tipos de líderes de sectas que hay, que ambos son peligrosos, ¿no? Qué interesante. ¿Cuáles son? Pues por un lado tendríamos estafadores, que realmente no se creen nada de lo que están diciendo, pero ven en sus adeptos un medio para conseguir un fin, que normalmente suele ser el lucro económico o el abuso sexual. O ambas cosas a la vez, ¿no? O ambas cosas a la vez. Y por otro lado están las personas que realmente creen que están iluminadas, que también lo son. O sea, existen, ¿no? Y son peligrosas también en sí mismas porque una persona que cree que tiene una misión divina o mística o llamémosle X... Puede llegar hasta el fin del mundo. Claro. Y son realmente perfiles bastante peligrosos, la verdad. El auge de las sectas y los grupos esotéricos está realmente desbordado. Sabían que el 1% de la sociedad occidental puede haber estado o está en una secta, una situación tremenda. Recordamos la desaparición de Patricia Aguilar. Me parece un caso soberbio. Recuerdan, ¿verdad? Esa muchacha que era menor cuando fue captada. Tenía solo 16 años, era natural de Alicante. Se marchó de su casa hasta Perú siendo menor. Y, bueno, fue engañada por el líder. Ella misma ya se marchó de manera voluntaria. Ella misma, además, dijo estar enamorada del gurú, del líder, del que terminó siendo la madre de uno de sus hijos. Bueno, la encontraron años después en la selva con el harén de este gurú que, bueno, se había dedicado a tener hijos con todas las mujeres que estaban en esa secta convenciéndolas de que ni más ni menos tenían una misión sobrecogedora, que era repoblar la tierra después de un momento apocalíptico, ¿no? Que naturalmente, como saben, nunca sucedió. Sí, bueno, esto es antiguo porque ya los griegos tenían también sus templos dedicados a la prostitución sagrada, ¿no? O sea, hay un tema ligado también a la parte sexual que no deja de ser un atractivo y que hace una experiencia pues casi religiosa, ¿no? Y cuando se han perdido también muchos de los referentes y de la racionalidad en nuestra sociedad, pues a veces hay gente que le da una interpretación pues muy equivocada a su propia sexualidad y a su propia experiencia de vida, ¿no? Porque también eso se habla de así entrarás en comunión con la divinidad, o sea, normalmente… O elevar, o tener un mayor crecimiento espiritual, ¿no? Así es. Que también es otro de los argumentos. Y entonces es como normalmente este tipo de personas les engañan para poder abusar porque ahí es un abuso y una manipulación, ¿no? Y justo volvemos a lo mismo, el verdadero maestro espiritual te va a llevar a ser más libre, no más dependiente. Yo creo que además este caso que comentabas de esta chica del CHE, yo creo que es un caso paradigmático de secta 3.0, ¿no? Estamos hablando de una persona que es captada desde otro país, evidentemente, eso se hace a través de redes sociales, de internet, evidentemente. Y a 2017 todavía. En 2017, una menor, estamos hablando de personas que probablemente todavía su personalidad no está conformada del todo, son personas vulnerables, está en pleno crecimiento y desarrollo personal y emocional. Y termina viajando a otro país, cosa que a mí también me llama un poco la atención, como esta chica siendo menor de edad pudo volar sola hasta Perú. Y luego allí este señor, bajo engaños, mantiene relaciones sexuales con una menor y termina teniendo un hijo con ella, ¿no? Entonces, para mí es un caso, con el resto de harén, concubinas o como este señor las tratase, ¿no? Evidentemente, es un caso claro de lo que estamos viendo, ¿no? Cómo una persona termina siendo aislada de toda su familia y esto, de hecho, hay algunos estudios que hablan, establecen similitudes entre la dependencia a las drogas y la dependencia que se tienen sobre, o sea, con las sectas, ¿no? Y realmente es difícil salir de las drogas, es difícil salir de las sectas. En las sectas, además, normalmente, ese proceso de salida viene siendo, se viene produciendo cuando la persona, por algún tipo de circunstancia, termina siendo consciente de su situación, que normalmente ya evita la secta de que no sea así, aislándola precisamente, que no tienen contacto con el exterior. Lo vemos en otros casos donde estas personas viven en comunas, viven apartados del resto de la sociedad, precisamente para aislarlos y no tengan contacto. Cuando tú tienes un término con el que comparar, comparar tu vida, comparar con la vida con la que llaman los demás, es más fácil darte cuenta de que estás siendo sometido a un abuso emocional y físico, ¿no? Pues seguidamente les vamos a hablar de la relación entre las sectas, las personas, las víctimas de estas organizaciones y el boom de la nueva era. Bajo ese paraguas, la verdad es que los gurús han encontrado un caldo de cultivo extraordinario. La sanación, la naturaleza, la práctica del yoga, el elevarse espiritualmente cuando no se conoce siquiera lo que es el término de espíritu, ¿no? Tremendo, tremendo. Se lo vamos a contar inmediatamente, pero permítanme que antes de que vayamos a nuestro primer bloque publicitario les dé un muy buen consejo y es Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día, fíjense, de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan que esto acaba de empezar y es harto interesante, ya verán. ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Los retiros en la naturaleza La práctica del yoga, el mindfulness, la meditación, la sanación, las excursiones Todo esto es fantástico, naturalmente Pero ojo, porque es un enorme, un interesante caldo de cultivo Para algunos desaprehensivos Que a través de esta nueva era en la que todo esto está de moda Hacerse venir bien la captación de hombres y mujeres Que detrás del cuento de la libertad Les ponen unas esposas Y les tienen en cautiverio de por vida Porque hablamos de cautiverio, padre Sí, yo creo que estas son las nuevas terapias alternativas Actualmente hay poca afección a lo que es la religión tradicional Pero mucha apertura a todo lo oriental Y todo lo que nos ayuda a encontrar la paz A encontrar una salud y una armonía Pues holística, dicen muchos los del New Age Buscando esa armonía en el ser humano Y entonces, si se ha puesto como es muy de moda Pues como muy bien has dicho Diversos medios que luego no necesariamente son sectas Pero sí son el lenguaje a través del cual te pueden ir introduciendo Y metiendo a un mundo que luego te capta Porque has mencionado yoga Pero está también el reiki Está también las constelaciones familiares Ahora de moda también las ceremonias de ayahuasca Que son como limpias indígenas y chamánicas Bueno, y a través de droga Donde las personas, por cierto, lo pasan de pena Porque algunas personas, algunos testimonios A los que he podido acceder en programas especiales Precisamente sobre este tipo de rituales La realidad es que no da ningún envidia O sea, dice, va a venir regalado Bueno, es que sabemos que las drogas alucinógenas En algunos les producen distintos efectos Dependiendo de los organismos Hay gente que a lo mejor La marihuana no les hace daño Y hay otros que les pone prácticamente locos Sí, pero en el caso de la ayahuasca Por lo menos hasta donde yo sé Fundamentalmente se trata de una suerte de depuración Que obliga al organismo a una situación extrema Donde las personas verdaderamente O sea, van vomitando por los rincones Claro, sí Son sustancias psicoactivas Que además normalmente se consumen Durante un ritual Que ya predispone a la persona que la va a consumir O sea, forma parte de toda una escenificación Donde se supone que tú vas a alcanzar un estado superior De espiritualidad O de encuentro místico O viaje astral Lo que sea Entonces, claro Todo ese ritual también tiene unos peligros Porque el consumo de sustancias estupefacientes O psicotrópicas También tiene unos riesgos para la salud O sea, habrá personas que a lo mejor Pues esté contraindicado para esas personas El consumo de ese tipo de drogas De hecho, es bastante conocido Un conocido actor porno español Que estuvo imputado Por el fallecimiento de una persona en su casa Por un ritual de este tipo Chamánico Y con consumo de sustancias psicotrópicas Entonces, ojo con estas cosas Porque pueden tener Una grave repercusión para la salud De quien lo consume Lo que no se puede negar Es que lo religioso, lo cristiano Está en horas bajas En esta sociedad secularizada Que naturalmente busca Otras fórmulas de sanar su espíritu y su alma Y ahí, precisamente Es donde se esconden estos sátiros De una vida mejor Que naturalmente está absolutamente Llena de peligros Se utiliza para colarse Incluso en actividades programadas Y esto es muy importante Donde incluso Pueden estar instituciones O sea, algún caso Hemos tenido detrás de Parece Pues que es muy inofensivo Porque vamos a hablar De una de las sectas Edelweiss Bueno, pues una secta Absolutamente destructiva Que en principio Eran un montón de chavales Que se iban a la montaña Es que, a ver Tradicionalmente las sectas Han tenido Digamos Tres maneras De captar adeptos Normalmente era A través de una persona O de un familiar Un conocido Un vecino Un amigo Que ya fuera miembro de la secta Y como hacen proselitismo Buscan captar nuevos adeptos Otra forma Ha sido a través de Personas Que no te conocen Pero entablan Conocimiento Amistad Con una persona De sexo opuesto Normalmente suelen ser Hombres los que intentan Captar mujeres Y mujeres las que intentan Captar hombres A través de algún tipo De actividad Y luego Las sectas Que patrocinan Actividades Como las que estás comentando Proyecciones de películas Simposios Presentaciones De algún libro De autoayuda Ese tipo de cosas Las utilizan Para captar Muchas actividades culturales Conocemos algunas sectas Que fundamentalmente Lo que hacen es Ofrecer Iniciativas De carácter cultural Eso es Y ahora hay que añadir El factor tecnológico De las nuevas tecnologías Las nuevas formas de comunicarnos Que tenemos El uso de redes sociales Internet Que ha facilitado mucho más Esa comunicación Y permite llegar A un público Mucho más amplio Luego vamos a hablar Cómo utilizan Las nuevas herramientas Estas sectas 3.0 Pero vamos con una secta Desmantelada Muy reciente Luego terminaremos Con una secta tremenda La familia Manson Que todavía congela el corazón A pesar de los años Que han pasado Pero vamos ahora Con sectas desmanteladas Pero muy recientemente Hace relativamente Creo que no más de un par de semanas Hay una secta De un gurú De porno yoga Que van desde El tantra Hasta la explotación Sexual Fran, muy buenas noches Hola Fran Raph, perdón Perdón, perdón Raph, discúlpame Que de pronto Hola Discúlpame por favor Que te he cambiado Te he cambiado el nombre Un saludo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy buenas noches Queríamos hablar De esta secta desmantelada Hace relativamente poco tiempo Decíamos que la explotación sexual Que el interés sexual Y el interés económico Son dos comunes denominadores Que podríamos contar De esta secta Donde han terminado Detenidas 41 personas Y bueno Y el gurú Andaba buscado Hasta donde sea Hasta por la Interpol Que una se pregunta ¿Qué hacía este hombre En activo todavía? Sí Su nombre es Grigorian Es un hombre rumano Nacido en el año 1952 Fundó en el año 1990 El movimiento espiritual De integración En el absolutismo Conocida como la Mija Y esta es una secta Y esta es una secta Principalmente Este hombre Utilizaba Sus poderes Y sus prácticas De toda En la humanidad Sobre todo Que Aprovechó De que el año 1990 Que se permitió En la humanidad La práctica De yoga Conocida Es una secta Con el objetivo Tipal De Como todos Los fundadores De la secta Tu objetivo Tipal Es patriarcal Y sustitual Porque Se aprovechaba De muchas Mujeres En Raft Disculpame Raft Salam Vamos a intentar Una nueva conexión Lo que nos cuentas Es muy interesante Pero tenemos Problemas de sonido Y me temo Que los telespectadores Quizá no Quizá no están Escuchando bien Vamos a hacer Nuevas pruebas Y retomamos Me dicen Que te acerques Al micrófono A ver si Así podemos Raft Solucionarlo Pues estoy Cerca casi Bueno Es lo que me dicen Desde Desde control Mis compañeros Vamos Vamos a intentarlo Si estamos hablando De este hombre Rumano 71 años Creo En estos momentos ¿Verdad? Sí Rigoriano Es un romano Nacido en Romanía En el año 1952 Y fundó En el año 1990 Su secta El movimiento Escritual De integración En el Absolutismo Conocida Como Misa Aprovechando De que En el año 1990 En Romanía Permitió La práctica Del yoga Él Utilizó Esta Esta práctica Del yoga Aparte De su carisma Sus buenas palabras De captar Muchísimos seres Muchísimos hombres Para integrarse En este Con la objetiva Lo principal Todos Los De las Sectas Ciclosas De las Sectas La objetiva Es material Y sexual Porque Él se aprovechaba De muchas mujeres De acostarse Con ellas Además De acostarse Con Mujeres Menores Y fue Pues Se escapó A Suecia Y en Suecia También Se ha gustado Y finalmente El 28 De la Més Pasado Fue detenido En Alisa Raft Salam Muchísimas Gracias Por ayudarnos A situar Una De La Una De las Sectas Que además Justamente Se asientan Sobre la práctica Del yoga Que han desmantelado De manera Más Reciente Raft Salam Muchísimas Gracias Un placer Pero esta es Una de las Cinco mil Sectas Peligrosas Que están Circulando En el mundo Cinco mil Sectas Claro Y muy Peligrosas Hay que tener Muchísimo Cuidado Con Estas Sectas Porque Aparte Es que Estas Sectas Se aprovechan Del ser humano Porque el ser humano Desde siempre Ha tenido la necesidad De conocer O creer En Dios Por lo tanto Desde la creación Del hombre Han Existido Religiones Divinas Verdades Y Religiones Falsas Y Sectas Peligrosas Y eso es el cumplimiento De la profecía De Jesús En Mateo 24 Cuando dice Saldrán De su Pues De Muchísimos Profetas Falsos Y hablarán En mi nombre Y captarán Muchísima gente Por eso hay que tener Muchísimo cuidado Con las sectas Porque Verdaderamente Son peligrosas Que maravilla Ahora el sonido Te hemos escuchado Con enorme nitidez Muchísimas gracias Un saludo Muy buenas noches La verdad es que Magnífica Recomendación Bueno al final Hemos abundado Verdad En En nuestro punto de partida La necesidad Del ser humano Por encontrar la paz Por encontrar la armonía Por acercarse A esa espiritualidad Que lamentablemente Pues imagínense Donde llevan Bueno este individuo Llevaba 30 años 30 años 30 años Actuando Yo creo que además Ratsalam ha hecho un apunte Que a mi me ha llamado la atención Porque me parece que es interesante Y creo que vamos a tener ocasión De comentarlo En el programa de esta noche Es Él habla de Esta secta Comienza concretamente A partir del año 1990 en Rumanía Cuando Se autoriza La práctica del yoga Ya ha caído El régimen comunista De Ceausescu Y Hay una apertura Hay libertad En la sociedad Rumana Y Pues se introduce Algo novedoso En la sociedad Creo que los contextos Históricos Y sociales En cada momento Son muy influyentes A la hora Del florecimiento De las sectas Tampoco demonicemos La práctica del yoga No 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 Para nada Seres humanos Extraordinarios Que practican yoga Y además Es muy saludable Se abre una vía Se abre una vía Se abre una vía Como Estableciendo un paralelismo Y como veremos Más adelante Cuando hablemos De la familia Manson Del contexto histórico Y social Que se está viviendo En Estados Unidos En los años 60 Con el movimiento hippie Con la guerra de Vietnam Con una eclosión musical Y cultural Completamente nueva Que estaba ocurriendo En aquel momento Y que es un caldo De cultivo perfecto Para sectas Y como lo veremos Con Charles Manson Que sabe canalizar Ese nuevo momento Que se está viviendo Y utilizar a sus adeptos Sí A mí me ha hecho pensar En otro gurú Conocido como El gurú del sexo Que era Rajnés Luego Conocido como Osho Que fue perseguido Con más de 35 delitos federales Y fue cuando Él cambió el nombre Un poco la cara Pero que en realidad Usó También En ese caso La cultura oriental Y La práctica De También del yoga Para hacer adeptos Y Y para Abusar De tantas De tantas Niñas Fíjense Desde la web De Atman Ahora ya Desmantelada Este individuo Este rumano En estos momentos Detenido 71 años 30 años Y era buscado Por la Interpol Había abusado De menores En su país Bueno pues Yo Quiero traerles Cómo se anunciaba En su web Esta secta Fíjense Fíjense Dice Desde la web De Atman Defienden Defendían La actividad De su organización Sin fines De lucro Que ofrece Cursos Sobre diversas Ramas Del yoga Y la espiritualidad Y advierten Advertían De que esta No es responsable De la vida Privada De los estudiantes Y profesoras Y profesores De las escuelas Miembros Entendemos Que en referencia Digo yo A la práctica De relaciones sexuales Entre Profesores Y alumnos Bueno Esto es La conclusión Que yo he sacado No nos hacemos Responsables Habían sido Las víctimas De esta secta Obligados A tener relaciones Sexuales Y obligados A fotografiarse Y grabarse Mantiendo relaciones Sexuales Entre ellos O con otros Miembros De la secta La verdad es que Pues bueno Vemos nuevamente El componente Del abuso sexual Sobre las víctimas De las sectas Que es recurrente En todas ellas Encontraron En esta operación Policial A 26 mujeres Hacinadas Con una Enorme Falta de Falta de higiene En fin Una situación Absolutamente Absolutamente Deplorable ¿No? 26 mujeres Bueno Pues El El haré en particular De este sujeto Que al final De este y de todos Porque el de la muchacha Que se marcha a Perú Es exactamente Lo mismo Y hasta donde Sé Y en investigación Un poco por encima De casi todas las sectas Hay un gurú Hay un tipo Que por encima De cualquier otra cosa Tiene que tener A su disposición Una serie de mujeres Una suerte De harén Donde lo peor De todo esto Es que naturalmente Ellas Se sienten Las elegidas Claro Gracias a esa manipulación Claro A veces yo creo Que no es una Coacción directa Bajo amenaza El mantener Relaciones sexuales Pero si se obtiene Ese consentimiento Como hemos hablado En otras ocasiones En este programa De manera viciada O sea Al final te hago creer Que gracias a esas Relaciones sexuales Conmigo Que soy líder de la secta Tú vas a alcanzar Un estado superior O vas a gozar De ciertos privilegios Dentro de la secta Bueno este gurú Se escapó De una libertad Condicional Se fugó A Rumanía Y en 2007 Pidió asilo político Por asuntos Por asuntos religiosos Y además El tipo Cambio de Cambio de nombre Lo digo Para intentar Explicarnos El por qué Se da la circunstancia Además Que alguna De sus seguidoras De la facción Danesa De la secta En una entrevista Llegó a decir Hasta qué punto Estas mujeres Están Absolutamente Cautivadas Diría ¿No? Bueno Lavadas el cerebro Por supuesto Pero yo diría Cautivadas Emocionalmente Por estos individuos Llega a decir Que es un hombre de Dios Que trabaja En beneficio De la humanidad ¿No? En fin Una cosa Una cosa bárbara Sí La verdad es que La utilización De O sea Esto es lo que Viene a mostrar La falta de empatía De estas personas ¿No? Si es habitual En los líderes De las sectas Encontrarnos Rasgos De personalidades Narcisistas Y psicopáticas Y psicopáticas ¿No? Es una falta De empatía Total y absoluta Y una utilización De las personas Para Como objetos Para conseguir Sus fines ¿No? Ya sean De carácter económico O de carácter sexual Lo importante Es que estos Líderes De sectas Utilizan A los demás Y los convierten En ocasiones En despojos Humanos ¿No? Les han desposeído De su libertad Y de su dignidad Que al final Es lo más importante Que podemos tener ¿No? Bueno Y el tipo Era un tipo Listo Porque acaba De ser detenido Bueno Dábamos la noticia Que en la huella Del crimen Hace escasamente Un par de semanas Todo esto Tiene que ver Más o menos Con mitad de noviembre En 2017 Había una Orden de búsqueda Para este individuo Desde Helsinki No sé si Lo he dicho Si no Pues nada Lo repetiré Dos veces Bueno Desde 2017 Hasta 2023 Ha eludido A la justicia Tremendo Javier Rodrigo Está con nosotros Y con él Vamos a hablar De cómo utilizan Las sectas 3.0 Las Las nuevas Herramientas Digitales Para captar Nuevos adeptos En España Javier Muy buenas noches Muy buenas María José Muchísimas gracias Por la invitación A participar En tu programa El agradecimiento Es mío siempre Importantísimo Este Este hecho Este Este cambio De estrategia ¿Por qué El paradigma Ha cambiado De captación Bueno Ha cambiado De captación Relativamente Lo único Que han hecho Estas sectas Lo que están haciendo Es utilizar Lo que han hecho Toda la sociedad En su conjunto Si los partidos Políticos Si los estados Los gobiernos Las universidades Las empresas Todo el mundo Utiliza internet En las redes sociales Para llegar Con su producto A las personas Pues evidentemente Las sectas Lo han hecho Y lo están haciendo Hoy cada día más Lógicamente Pero sí que es cierto Que las estrategias Han cambiado Y esto es importante Porque esto es como Una vacuna Que hay una serie De bacterias Que se vuelven Resistentes Podemos tener Un protocolo De prevención Hasta ahora Pero a partir De hacer relativamente Poco tiempo La estrategia Es otra Sí La estrategia Evidentemente Ha cambiado Ha cambiado Porque además Las redes sociales Cada día Están más presentes En la sociedad En la familia En los menores Sobre todo Y luego aparte Hay que tener en cuenta Una cosa Que es muy importante Las tres partes Fundamentales Que captan Las sectas Son las tres C's La crisis La afectiva La emocional Y la económica Y esa gente Normalmente Suele tender a la soledad A estar aislado Entonces Evidentemente Nada mejor Que las redes sociales Para estar ahí Presente Y ahí es Donde utiliza Absolutamente Todos los canales Que hay Telegram Whatsapp Por supuesto Las redes sociales De internet De Youtube Y efectivamente En ese sentido Sí que podemos decir Que más que ha cambiado Son más agresivas Eso es cierto Parece que Esta deriva De las sectas Digitales En España Pues están Preocupando Profundamente A la A la policía Que aunque Naturalmente También ellos Están en el mundo Digital Pero que Por algún motivo Se escapan Más entre Se escapan Más entre Los dedos ¿No? Nunca mejor Dicho En ese En ese teclado Se habla De bots Se habla De inversión En creación De sitios Web También Importantísimo Se habla De pagar Para evitar O para borrar Algún tipo De crítica Negativa Sí Claro Pero es que Sabes lo que pasa María José El problema De las sectas Es un problema Que quizás Por parte De los poderes Públicos No se les ha dado La importancia Que tiene Y mira Esto viene Porque ya En el año 1985 Creo recordar Que mucha gente No lo sabe En el Parlamento Europeo Se presentó Lo que se llamó El informe Croma Este informe Era un informe Hecho por un político Británico Que se llamaba así El cual Detallaba Con nombres Y apellidos Y con informes Incluso Económicos Los nombres De todas Absolutamente Las sectas Destructivas Que había en Europa Bueno Aquello quedó Un agua de borrajas Fue tal la presión Que hubo Sobre ese informe Incluso De partidos políticos Y la cantidad De demandas De querellas Y denuncias Que por parte De estos grupos Iniciaron Que aquello quedó En nada El tema De las sectas En España Por ejemplo Poco se habla De ello Y digo poco Entre otras cosas Porque la normativa Jurídica Que lo regula Está muy por debajo De otros países Como puede ser Luxemburgo En Francia Sin ir más lejos Ahí en esos países Está lo que se llama El delito De persuasión Coercitiva Que es de lo que Estamos hablando De este Bombardeo Sistemático Que se hace A personas Que tienen Este caldo De cultivo Para pertenecer En una secta Como adeptos Y sin embargo En España Pues no se No existe No existe Como tampoco existe Una concienciación Plena De que por ejemplo El colegio De abogados Perdón En el colegio De psicólogos De cataluña Ya dijo Hace cinco años Comproximadamente Un 1% Un 1% De la población española Estaba En manos De septas 400.000 Personas En España Era Sí, claro Era los datos Que estábamos Manejando Claro, claro El trimestre Pasado El trimestre Pasado El INE Dijo Que Son fontes Oficiales Que en España Somos 48.447.000 Ciudadanos Habitantes Con lo cual Pues calcula Que estamos hablando Ya prácticamente De 4,5 millones Pero el problema Si me permites María José Es un poquito Más amplio Porque hay estudios Que hablan Que en España Ya 6 millones De personas 6 millones De personas Han estado O están directa O indirectamente En contacto Con sectas Y si a esto Unimos Que hay estudios Internacionales Que hablan Que en el mundo Occidental El 40% De la población Es susceptible Por problemas Varios Que pudiera haber De ser captados Por sectas El problema Va mucho más allá Del tema De las redes sociales Las sectas De corte esotérico O ufológico Lo que tienen que ver Con los ovnis Parece Que son las que Mayor éxito tienen Y recordar también Que a través De herramientas De internet Herramientas informáticas Las personas Pueden ser derivadas Sin que ellos lo sepan A determinadas Plataformas Por supuesto Claro Teniendo en cuenta Que una persona Que está en crisis Tiene un problema Le ponen las soluciones Mágicas A través de estos Portales de internet En la cual le dan Solución a prácticamente Todo Le cambia los valores Le cambia el estatus Aparece una persona Que para ellos Es el líder supremo Que tiene soluciones Para todo En forma de De talleres De libros Y evidentemente Pues llegan Incluso A A A A normalizar Y a normalizar Algo tan agarrante Como que va a venir Un ovni A rescatarle Y que le va a salvar La vida Pero por la desgracia Está ocurriendo Estaba pensando En plataformas Para los más jóvenes Como son TikTok Donde últimamente Aparecen muchísimos Contenidos De una Pseudo Brujería Que aunque Naturalmente Yo no estoy diciendo Dios me libre Que esto sean sectas Sí podría Resultar Preocupante Porque puedan ser Derivadas Personas Sin una Personalidad Muy formada Y entrar en Grupos más o menos Coercitivos Claro Es que además Por ejemplo Existen Ya hay En alerta Estas prácticas Que hacen hacer A menores Absurdas De comer detergente Y a ver quién aguanta más Estar más tiempo Quino a aspirar Y todas esas barbaridades Luego esos comentarios Que hacen A posterioridad En los chat Se utilizan Por estas sectas Para captar A esas jóvenes Que lógicamente No tienen todavía De una manera adulta Su personalidad definida Para entablar Contacto con ellos Y posteriormente Pues a través De la persuasión Pues que sean Uno de sus De sus fieles Seguidores Por desgracia Javier Rodríguez Muchísimas gracias Por tu participación En la huella del crimen Muchas gracias De corazón Muchísimas gracias A vosotros Un saludo Vamos a hacer Un nuevo alto En el camino Nos quedan Varios sucesos Con sectas Que probablemente No habrán olvidado Aunque no conozcan En profundidad Este asunto Estoy convencida De que Antes o después Oirían Hablar de ellas Les voy a dar Un buen consejo Porque con el colesterol Amigos Créanme Que no se juega El principal riesgo De tener alto El colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos No son modificables Como nuestra edad O los antecedentes Familiares Pero en otros En los que Si podemos actuar Si mantenemos Una dieta Y un estilo De vida saludable Y realizamos Ejercicio físico Con regularidad Divecolforte De Mundo Natural Es un complemento Alimenticio Que incorpora Coenzima Q10 El extracto De cardomariano Así como La levadura De arroz rojo Y también Citoesteroles Vegetales Concentrados Que contribuyen A mantener Niveles normales De colesterol Sanguíneo Y ahí Está el truco Divecolforte De Mundo Natural De venta En parafarmacias Tiendas especializadas En el 91446000 Y en Parafarmacias Mundo Natural Punto es Nos vamos Pero en un abrir Y cerrar de ojos Aquí estamos Nos vamos Mundo Natural Tiendas Tiendas Mundo Natural Mundo atomic La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! E incorporamos en este último corte a nuestro periodista, a Carlos Capa. Muy buenas noches, Carlos. Bienvenido. Muy buenas noches. Porque además se suma para unos temas enormemente periodísticos, reservando esa última secta, la de Charles Manson, la familia Manson, que puso fin, sin ninguna duda, a toda una época. Pero antes de llegar, comentaba justo antes de hacer este alto en el camino, ponía, llamaba la atención, sobre una red social muy popular y especialmente dirigido a los más jóvenes, TikTok. Están apareciendo muchísimos contenidos de carácter, una suerte de brujería. Y yo decía que sin ser, ni tener por qué ser sectas, desde luego, dado que se puede llevar a los chavales de una plataforma a otra con enorme facilidad, podrían aparecer grupos coercitivos. Importantísimo en este punto, padre, el poder hablar de, no voy a decir de todas las sectas, pero desde luego sí hay una clasificación de sectas muy importantes. Muchas tienen, bueno, mejor por favor que lo explique usted, se lo robo. No, es que hay un problema respecto a la definición de secta, porque... Por eso yo me estaba liando y le he dicho, le paso el problema a él. Y es que, a ver, o sea, si hacemos un poco la historia, al principio secta viene de lo que era separación de una religión, pero era positivo el tema, porque Jesús, de hecho, fundó, digamos, una secta dentro de los judíos, que luego se convirtió en el cristianismo. Buda, una secta dentro del hinduismo que al final terminó siendo más grande. Rapsalá nos lo recordaba, ¿no? Sí, pero modernamente se ha usado el término de secta de una forma como distinta, ¿no? Hay unas sectas que rechazan a lo mejor el papel de la iglesia y eso era como opuesto a la iglesia como un grupo antisocial y se abusó a veces de ese término para hablar contra las minorías religiosas. Y entonces la Unesco pidió no usarlo en ese término. Pero también hay otros que rechazan el papel de Cristo, otros que rechazan a Dios y otros que rechazan a la religión. Un grupo satánico al final no es una religión, pero sí es una relación con el mundo espiritual que podríamos decir que tiene un sentido religioso, aunque no sea una religión. Entonces sí se podría hablar también ahí de secta. Pero actualmente los políticos ya hablan de que es que tú estás en una secta, cuando ya es de otro partido simplemente y piensa de modo distinto. Entonces sí es un problema para definir. Aquí creo que se ha usado más la definición que usa Vicente Jara, que es un grupo social depredador que emplea el mimetismo y el señuelo. Que entonces está usando una forma de atraer para engrosar su grupo. Y en ese sentido podemos a lo mejor acotarlo un poco más y entonces hacer entender a qué nos referimos con estos grupos, que en realidad son muchos de ellos delictivos los que estamos analizando y por eso lo estamos justo viendo en la huella del crimen. Por ese motivo, porque tiene mucho de crimen. Tenemos un criminólogo, decía anteriormente Javier de la UZ al inicio del programa con una enorme seriedad, decía, bueno, hay cuestiones preparando los temas de hoy que si no fuera porque son trágicos serían cómicos. Y desde luego es el caso del movimiento raeliano que les traemos esta noche. Es una secta obsesionada con la clonación que revolucionó la ciencia en el año 2000. Este diciembre se cumplen 20 años desde que el movimiento raeliano aseguró haber clonado a Eve la primera bebé humana clonada de la historia. Yo creo que con esta seriedad, Javier, que te caracteriza, pero especialmente te referías a este ejemplo, ¿no? Es un poco cómico, dice, bueno, pero ¿qué a usted? ¿Cómo no lo vamos a creer? Naturalmente no hubo demostración alguna de nada. Incluso había una mujer científica que perdió todo su prestigio porque, en fin, por relacionarse con este movimiento. Yo creo, a ver, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el cuerpo ideológico o teocrático, por decirlo de alguna manera, de esta secta se basa, en primer lugar, por decir que los seres humanos somos clonados de una raza alienígena superior y estamos hechos casi como imagen y semejanza, ¿no? Utilizando términos bíblicos, ¿no? De estos seres alienígenas, ¿no? Y por otro lado, claro, eso encaja también dentro de su filosofía. O sea, si nosotros estamos clonados a raíz de unos extraterrestres, pues nosotros también somos capaces, ¿no? Cronar a otros seres humanos, que además supone un reto científico bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que eso es la clave, claro. Si te pones a pensar que el fundador de esta secta dice que ha sido abducido por extraterrestres en dos ocasiones, claro, ahí entramos un poco en lo cómico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si hay algo cómico en todo esto, pero claro, hoy en día, o sea, la mayoría de la gente racional nos cuesta creer que alguien haya sido abducido por los extraterrestres hasta en dos ocasiones, ¿no? O sea, y devuelto a la Tierra y no sé qué, bueno, en fin. Y luego, además, irte a pagar tus seguros sociales, volver... Sí, 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 todo con normalidad, te vas a tomar unas cañas y tal, y bueno, y lo comentas con los amigos, ¿no? O sea, esto me recuerda a este hombre del de Raticulín, el de... Sí, efectivamente. Pues un poco salvando las distancias, ¿no? No resulta cómico, pero bueno. Este movimiento, Carlos Capa, este movimiento raeliano, la verdad es que él contó con un número desproporcionado de adeptos y, desde luego, el caso periodístico es esa. Sí, desde luego, es que, como habréis comentado antes, el problema de las sectas es que, contando lo más inverosímil, son capaces de atraer a personas que supuestamente son... Bueno, tienen una formación, son racionales, pero es verdad que quizás por ese afán humano, ¿no?, del misterio, de lo misterioso, de conocer un poco más, llegan estas cosas. O sea, realmente no tiene nada de cómico, pero pensándolo racionalmente, dices, hombre, si yo estaba trabajando en la mesa de al lado de este señor que ahora está en una secta, pensando que puede clonar a alguien abducido. Es decir, no tiene nada de cómico, pero precisamente por eso es muy peligroso, porque la facilidad de la secta para atraer a gente, vamos a calificar, de normal dentro de ese concepto de la normalidad es muy grande. Hombre, Claude Barión, así se llamaba el hombre, o se llama, porque no sé si sigue con nosotros o si está con los extraterrestres, discúlpenme la broma esa que se refería Javier de la U. Bueno, este hombre era un periodista francés, con una carrera importante, y de pronto decidió que había sido abducido dos veces por los extraterrestres y se convirtió en el gurú de este movimiento raeliano. Sí, pero aquí normalmente el dirigente o el creador de la secta suele ser realmente el más sensato de todos, es decir, cuando crea eso lo crea por un motivo, cuando… Esas son normalmente la gente que ha perdido menos el sentido, tienen sus motivaciones y buscan eso, pero no… Qué curioso, ¿no?, cuando existen estos casos en los que luego existe, bueno, pues un suicidio colectivo, existe… Qué curioso que normalmente suele ser el cabeza de la secta el que nunca muere, ¿no? Bueno, hay… Hay casos y casos, ¿no?, pero encontramos muchos en esa dirección, ¿no? Sí, hay casos de ese tipo, pero por ejemplo también un caso muy inmediato, el de David Corrace, el líder de la secta que estaba en Huaco, Texas, ¿no?, con ese suicidio colectivo, o el caso de la secta Jim Jones, donde en la Guyana que murió también muchísima gente, hay otro caso, no recuerdo exactamente el nombre, del líder de la secta, se castró él mismo, ¿no? Y algunos de sus adeptos también, también se… lo que pasa es que con un resultado bastante peor que el suyo, ¿no?, por no tener la asistencia médica adecuada, ¿no? Entonces, aquí yo creo que en el caso de este señor, de Rael, ¿no?, que ese es el nombre que ha adoptado, el nombre artístico, por decir de una manera, ¿no?, que adopta, ¿no?, con independencia… Movimiento raeliano Christopher Morris, para ser exactos. Bueno, pues hay cosas por su nombre. De morir de ser exactos como el principito. Entonces, este señor con independencia, que puede ser un estafador o no sea un estafador, pero él es un iluminado, ¿no? O sea, él está aquí para mostrarnos… Hacia la diferenciación. Claro. ¿Estafadores o iluminados? Claro. ¿Que no se lo creen o que se lo creen? Claro, no sabemos si se lo creen, no, pero él, desde luego, lo que aparenta es que va a mostrarnos, va a revelarnos una verdad, ¿no?, que es una persona, el elegido, el iluminado, para revelarnos que somos unos seres creados a raíz de los alienígenas, ¿no? Vamos con un Edelweiss, una secta española que ofrecía aquí, Padre, nuevamente tenemos la salvación. La compra de la salvación y realmente funcionaba, evidentemente, como una factoría de explotación sexual. Fue un grupo surgido en Madrid a mediados de los años 70 como excursionistas de montaña que derivó en esta formación donde los líderes abusaban de los niños captados. Nos creíamos con poder, en posesión de un secreto que nadie sabía, me sentí usado, nunca se me olvidará. Era una impotencia absoluta. Ambas frases provienen de antiguos miembros de Edelweiss y, aunque parecen opuestas, concentran lo que significó aquel periodo de sus vidas, seguridad, confianza, pertenencia a un grupo y, a la vez, temor, trauma, vacío, ofrecían la salvación. Sí, y además que lo hacen de una forma subrepticia, atrayendo con lo que a la gente le interesa. En el anterior caso me llama mucho la atención cómo usan como un lenguaje mágico y disfrazan los términos entre la ciencia ficción y los términos pseudocientíficos. Aquí es más bien a través de un deseo que es ir al campo, estar en contacto con la naturaleza, estar en un grupo. Pertenecia al grupo, importantísimo. Y al final todos queremos sentirnos felices y sentirnos salvados. Entonces, lo curioso es cuando tú dejas de usar tu inteligencia y tu razón para ver si los medios que te están proponiendo te llevan realmente al objetivo. Porque, no sé, hay un momento como que desconectan y ya no piensan si lo que estoy haciendo me está llevando realmente a la salvación. O a la perdición. A prisión en Murcia. Un individuo parece ser que lo que hacía era ofrecer mercurio purificado a sus fieles. Arturo Picatoste, muy buenas noches. Nos ocupamos además de esta noticia en la huella del crimen el mismo día que detuvieron a este individuo. Buenas noches. ¿Qué podemos contar a nuestros telespectadores de este lugar en el que había de todo? Había búnker, había cuevas, había laboratorios. Cien mil metros cuadrados que no parecen pocos. Hola María José. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ti siempre. Bueno, pues mira, a mí me ha llamado mucho la atención que este personaje vivía en una cueva durante casi toda parte del año. Como bien has dicho tú, en búnkers, en laboratorios clandestinos. Es decir, se escondían de la luz. Estaban escondidos. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, obviamente. Aquí hemos visto una especie de micro, como la microeconomía y la macroeconomía. Pues en pequeño lo que está pasando en el mundo. El mundo está tratando de convertir a toda la sociedad en una especie de campo de concentración, de llevarnos a un control máximo, a una manipulación mental, a un pensamiento único. Este es el nuevo orden mundial. Esta es la agenda 2030. Y este personaje en pequeño hizo lo que muchas sectas hacen cuando la gente pierde la fe. Cuando la gente ya no tiene nada a lo que agarrarse, pues pierde el orden, pierde el norte. Y entonces se dejan embaucar por cualquiera que sale a su encuentro. Este personaje les engañaba con todo tipo de mentiras. Y a mí me recordaba lo que dice Jesucristo en el Evangelio. Dice, está escrito que casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Pues la casa, ¿a qué se refiere Jesucristo? Que su casa es casa de oración. Se refiere al alma del hombre. El alma del hombre cuando ya no tiene a Dios dentro, pues está vacía y se convierte en una cueva de bandidos. Viven incluso ya físicamente en cuevas. Este personaje pues se dedicaba a engañar a la gente, a extorsionarla, a explotarla sexualmente a las mujeres, que las convertían en esclavas sexuales, según se dice, presuntamente, por supuesto, ahora que lo tendrá que hacer, pero todo tiene en el uso, exactamente. Además, bien cerquita, en Murcia. Así es, así es. Es que toda esa región de Levante está llena de sectas, sectas satánicas. Tú sabes, María José, que la gente se toma a broma el tema este del satanismo. Visten a los niños en Halloween como si fuera un juego de demonios, de brujas, de brujos, de muertos vivientes. Se lo toman a broma el tema espiritual y no se dan cuenta que eso es una cosa muy real. Hay muchas sectas en toda esa zona de Levante de todo tipo y, bueno, no es una cosa menor, porque verdaderamente son sectas destructivas y muy peligrosas donde la gente, ya sabes aquello que dices de más vale estar solo que más acompañado. Claro, claro, se aprovechan de la soledad, se aprovechan de la gente que está en una crisis, en una situación mala y se agarran a un clavo ardiendo a cualquiera que les promete cualquier cosa y, pues bueno, iban cayendo, iban cayendo. Lamentablemente es muy triste esto. Y estas personas, aprovechando el iban cayendo con este mercurio purificado, tenía más que ver con la manipulación, ¿verdad? Porque, claro, tenían allí a las personas explotadas, a trabajadores como obreros 14 horas diarias o 20 y a las mujeres como esclavas sexuales. Pero este mercurio purificado, ¿qué finalidad tenía? Bueno, yo pues no lo sé. Estos son gente que son alquimistas, que le gusta todo este tipo de brujería, de mezclar cosas y que, pues yo lo que creo que el objetivo que tenía era someter a la voluntad de las personas. Sí, someter a la voluntad de las personas. Y eso es lo que procuraba hacer este hombre, que a base de mentiras y de engaños, pues lo que hacía al final, vendiéndoles una cosa, como si fuera energizante, darle más energías, lo que estaba haciendo al final era envenenarles. Estaba perjudicando la salud, le estaba sometiendo. Y bueno, la policía se ha encontrado allí absolutamente de todo. 19 kilos de marihuana, un revólver, 90.000 euros en metálico, diverso material pseudo-religioso y esotérico. En definitiva, las estrategias que hace siempre nuestro enemigo espiritual. Se disfraza de aparente bondad, te vende algo como si fuera bueno, pero luego cuando te das cuenta, pues en muchos casos es tarde, lamentablemente. Ya lo creo, ya lo creo. Muchas gracias Arturo Picatorsten. Vamos a cerrar el programa con una secta que seguro que te suena, la de Charles Manson. Hombre, por supuesto. Brutal. Yo quería terminar, si me permite. Por favor. María José, sencillamente da un mensaje positivo y es lo que estoy viendo, por ejemplo, en tantos españoles que están uniéndose para rezar el rosario frente a la sede del PSOE y no ya como un acto político, como un acto religioso, que se han dado cuenta que esto es una batalla espiritual, porque no pueden confiar en la clase política, en ningún político, lamentablemente, en muchos casos, obviamente tenemos que buscar soluciones de todo tipo, pero ante todo hay que hacerlo desde una vía espiritual y la Virgen Santísima, pues por lo que se ve en este tiempo, es a la que se está acudiendo y creo que la salvación de España va cifrada por ahí. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Qué hermoso. Gracias. Muy buenas noches. Pues apenas tenemos unos minutos, interesante tema el que nos ha propuesto, ¿verdad, padre Arturo Picatoste? Vamos muy cortitos de tiempo. Me gustaría emplearlos, bueno, pues quizás sea la secta que ha cometido los crímenes más atroces, más brutales. La familia Manson terminó con lo que se denominó, perdón, el verano del amor. Siete personas fueron asesinadas en menos de 48 horas en Los Ángeles, a finales de los años 60, sus responsables fueron condenados a cadena perpetua. Su líder, Charles Manson, es un icono de la maldad. Falleció en 2017. Jamás, jamás se arrepintió. No sé si alguien quiere contar la historia terrible de los asesinatos de Charles Manson en los años finales de los 60, inicios de los 70, bueno, en medio del hippismo, ¿no? Y además es lo que yo comentaba antes, ¿no? Al final el contexto social en este caso creo que también tiene un importante valor, ¿no? Es una década en Estados Unidos marcada por ese movimiento hippie, por el consumo de drogas, el amor libre, la guerra de Vietnam. Unos años además, una década que en Estados Unidos se habían producido además crímenes como el del asesinato de JFK, de Sormán Robert Kennedy, de Martin Luther King. O sea, una década bien, o sea, muy llamativa, ¿no? Buen caldo de cultivo. Sí, y Charles Manson es, si alguien piensa en un psicópata, automáticamente nos viene a la mente de Charles Manson, ¿no? Vemos su fotografía, todos la identificamos, y que adopta una apariencia intentando imitar a Jesucristo con la imagen siempre que tenemos de Jesucristo, de barba, melena, y lo de realmente era un demonio, ¿no? Este señor, o sea, un narcisista, falto de total y absoluta empatía, y un manipulador. El 9 de agosto de 1969, cuatro integrantes de la familia acudían a casa del productor de Hollywood, Terry Melcher, en la calle Cielo Drive, 10.050. Allí torturaron, apuñalaron, dispararon y colgaron a cinco personas. Una de las víctimas seguramente recordarán este caso por la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. La muchacha tenía 26 años e iba a dar a luz en dos semanas. Su cuerpo apareció atado con una soga al del peluquero de celebridades de la época, Jay Stebrink. Cuando acabaron la matanza, los miembros de la familia pintaron con sangre la palabra cerdo en la puerta de la vivienda. Diabólico, ¿verdad? Eso, ahí hace pensar en lo de la lucha espiritual, porque realmente sí es rayando con lo diabólico, en la maldad que puede concentrarse en un ser humano, la verdad. Yo no sé si quizás no sea la secta más sangrienta, digo, en cuanto a ese resultado. Probablemente haya sido la más mediática, lo que también nos ha dado como efecto colateral, probablemente no deseado, el concepto de secta, quiere decir, visualizar que hay efectivamente… La imagen de Sharon Tate. La imagen de Sharon Tate, protagonista de La semilla del diablo. Y, en todo caso, sí que ha tenido ese efecto, digamos, positivo, ¿no? De decir, hombre, las sectas existen, el mal existe, siete muertos son muchos, ha habido sectas que han provocado muchas más muertes, pero probablemente sean menos conocidas y menos llamativas. Evidentemente, tú oyes Charles Manson y se te coge el corazón, ¿no? Atroz, atroz. Atroz, ¿no? Hablaba de crímenes atroces, desde luego podemos hablar de sectas donde ha habido suicidios colectivos. De cientos de personas, ¿no? Yo creo que además la clave de los crímenes de la familia Manson, de su repercusión, está para mí en tres claves. Lo primero, Charles Manson no se manchó las manos de sangre, es lo que en derecho penal se llama un autor mediato. Él utiliza a otras personas para cometer los crímenes, por lo cual su capacidad de manipulación es muy elevada. En segundo lugar, la fama que tenían las víctimas. Y en tercer lugar, que lo que intentaba provocar era una guerra racial entre blancos y afroamericanos en Estados Unidos, en un momento en el que la lucha por las libertades en Estados Unidos era muy potente. Javier de la UZ, propongo una segunda parte, porque esto está muy interesante, pero nos tenemos que marchar. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. El padre Eugenio, don Eugenio Martín, Elío Capellán del Colegio Highlands de los Fresnos, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Carlos Capa, periodista, gracias. Gracias. Nos vamos, pero les voy a dar un buen consejo. Hay que beber con moderación, esto sí, no me cansaré de decirlo, pero estamos en fiestas, estamos en puente. Si has tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus, llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.